Admitir tus errores es algo bueno y te hace ver como una buena persona. No ha de extrañarnos que haya mucha gente que utilice la política como un elemento para ser plata. Y ahí se nos pudre toda la ganada de huevo. Ahí se apolilla todo. ¿Por qué? Porque la política no es una profesión. Podrá ser ingeniero, podrá ser arbañil, podrá ser carpintero, podrá ser mecánico. Son profesiones dignas de las cuales puedes vivir. Pero la política no es una profesión, es una pasión. No se vive de la política, se vive para la política. No tiene ningún sentido plantearse el enriquecimiento. No es que no haya interés, pero hay interés de cariño que es otra cosa, de sentirse feliz con la suerte de la gente. ¿Qué es posible que todo el mundo tenga lo mismo? No es posible. No es posible. No es posible. Esto es para algunos y hay que saber elegir. No cualquiera puede ser un músico de esos que te ponen los pelos de punta porque te emociona. Bueno, en el género humano hay una variedad, hay que elegir la gente, los que ponen el alma para la política. Y hay que separarlos tanto. Lo que pasa es que este problema no se ha discutido. En política hay que vivir como vive la mayoría de la gente y no como vive la minoría. Hay que vivir. ¿Por qué? Porque esas son las repúblicas. Las repúblicas vinieron para suscribir. Que nadie es más que nadie. Y quien sueñe por un mundo cada vez un poco más igual tiene la obligación de vivir con los valores de la mayoría de su gente y no como la minoría privilegiada. Mexicanos y presidenciales tabasqueños, espero que tengan un excelente martes, señores. Como invitado de honor, hoy en la conferencia mañanera, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que el cual, señores, le dedicó unas palabras muy emotivas al presidente y a todos los mexicanos, a izquierda y principalmente que lo escuche la derecha. Bueno, sabemos que el presidente de Argentina está en México por el tema de las vacunas de AstraZeneca, que va a ser envasado en nuestro país y el cual los países en conjunto a trabajar ante esta situación de la pandemia es Argentina y México, el cual se están preocupando por los ciudadanos de Latinoamérica. Por ello, tomaron la decisión, junto con la fundación de Carlos Slim, de desarrollar esta vacuna en AstraZeneca, que queda en Reino Unido. Bueno, realmente aquí la derecha no va a hablar de lo que habló y de lo que expresó Alberto Fernández, hoy en conferencia mañanera. La derecha no va a reaplicar lo que dijeron hoy en conferencia mañanera. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente de Argentina hoy en la conferencia mañanera? Pues dijo esto. Voy a confesarles algo más, que no creí oportuno decirlo, pero que después de escuchar al presidente, creo que debo decirlo. México tiene el primer presidente honesto en muchos años, el primer presidente decente en muchos años. Y cuando lo escucho hablar como habla, lo escucho, lo veo actuar como actúa, cada día verifico más eso. Yo soy parte de una generación que abrazó la política y que, como bien dice mi querido amigo, entrañable amigo y maestro, Pepe Mujica, mira, si querés hacer política, dedícate a otra cosa, pon una empresa, pon un comercio. Si querés hacer dinero, dedícate a otra cosa, pon un comercio, pon una empresa, pero si querés hacer política, olvídate del dinero. Y yo creo en eso, como crea Andrés Manuel. Y la verdad, nos repugna ver cómo el poder mediático protege a los poderosos que hacen negocios vergonzosos con los que tienen el poder de turno. Yo no estoy para avalar nada de eso. Esas fueron las palabras del presidente de la Argentina. Expresó esas palabras para el presidente López Obrador, en especial para los mexicanos. Pero más que nada, más que para el presidente, más que para los mexicanos, esas palabras eran para que lo escuchara la gente de la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha lo único que ha hecho es quejarse, espantalear, es obstruir que este cambio se lleve a cabo de manera rápida. Lo único que la derecha ha hecho es obstaculizar, quejarse, 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 es lo único. No han ayudado en nada. Ellos son, no la piedra, la roca en el camino. Bueno, el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, sabe que el presidente está haciendo muy bien las cosas. Es más, él sabe que el presidente López Obrador ha sabido hacerse respetar y ha sabido ganarse la amistad de las potencias mundiales. Hablamos de Rusia y China, que el cual son los dos países, señores, que han cooperado con el presidente en materia de vacunas ante esta situación, ante la pandemia. O sea, imagínense, Estados Unidos, Canadá, socios comerciales número uno del tema, imagínense. O sea, a ellos les molesta que el presidente no sea un empleado más de ellos, así como lo era Peña Nieto, como lo era Felipe Calderón, como lo era Fox, Zedillo y Salinas. Eso es lo que les molesta a esos dos. Porque imagínense qué fue lo que sucedió ya hace unos cuantos días, con el corte de electricidad y corte de gas. O sea, en vez de que Joe Biden, lo tengo que decir así, en vez de que Joe Biden se pusiera en contacto con el presidente y decirle, ¿sabes qué? Te voy a mandar por vía terrestre cargamentos de gas, o sea, en pipas, te voy a enviar gas para que no sufras lo que está pasando parte de tu territorio mexicano. Nunca alzó la voz, nunca alzó la mano. O sea, el presidente, es más, el presidente Rópez Obrador no dependió de lo que iba a hacer Estados Unidos. No, señores. ¿Qué fue lo que hizo el presidente? Moverse, traer buques que iban a entrar en Tamaulipas y en Manzanillo. O sea, y ya resolvió el problema de la electricidad en unos cuantos días, mientras que en Estados Unidos todavía están, o sea, con el problema del corte de energía. O sea, es más, señores, recordemos que Nicolás Maduro, la semana pasada, se ofreció a ser el asegurador, distribuidor número uno para México. Que cada vez que México tenga problemas de abastecimiento de gas, pues Venezuela, ¿sabes qué? ¿Te hace falta gas? Muy bien, te lo mando, ahí está. O sea, eso no significa que el presidente vaya a comprarle gas para todo el sexenio o para toda la vida a Venezuela. No, señores. Se le va a, bueno, si es que lo haya aceptado el presidente. O sea, lo va a adquirir cada vez que el país tenga un problema de abastecimiento de gas. Nada más. O sea, no va a tener un contrato como lo hicieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No, señores. No. Aquí solamente se le va a pedir gas cada vez que se fuera necesario. Pero sabemos que el presidente sí va a tener pendiente eso, pero no va a ser un contrato. Pero bueno. Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, sabe también y reconoce que las dos potencias mundiales se han sabido ganar la amistad del presidente. Eso es lo que también le duele a la derecha. Porque la derecha, a toda costa, quiere que este gobierno fracase. A la derecha no le importa que a nuestro país le vaya bien. No le interesa. Si a México le va mal, se le va. Si a México le va peor, se le va. Si a México está en bancarrota, se le va. O sea, siempre y cuando el presidente esté al mando de este barco llamado México, pero que no fuera Peña Nieto o que no fuera Felipe Calderón, que nos están endeudando, que están regalando los bienes de la nación. Ahí sí, no dicen nada. Hasta dicen que, muy bien, bravo, que siga así este presidente, ¿no? O sea, el presidente corrupto. Pero resulta que no. Resulta que las cosas buenas que está haciendo el presidente no le gusta a la gente de la derecha que eso suceda. ¿Por qué? Porque los mexicanos se estarían dando cuenta que el presidente López Obrador está haciendo bien las cosas. Y de ahí va a venir un comparativo. Ah, el PAN hizo esto, hizo esto, prometió esto, pero solamente para ellos. Mientras que el presidente prometió esto, está haciendo esto, está haciendo esto, pero es para todos. Para izquierda y derecha. O sea, ¿se han puesto a imaginar ustedes gente que no votó por el presidente López Obrador y que sus hijos estén recibiendo la beca que está dando el gobierno? ¿Se imaginan eso? ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué estaría atacando, atacando al presidente López Obrador, pero su hijo está recibiendo una beca? ¿Qué sentiría? Yo no sé, señores. Yo no sé qué sentiría, pero señores, realmente, las palabras del presidente de Argentina, realmente, son muy emotivas. Son muy emotivas y hasta los mismos mandatarios de diferentes países reconocen que el presidente está haciendo un buen trabajo. Se ha sabido ganar el respeto, se ha sabido hacer de amigos, de amigos realmente que son amigos, no como Estados Unidos, que lo que sucedió, ya les dije, lo que sucedió la semana pasada, ni siquiera alzó la mano. Diciéndoles, ¿sabes qué? Te hace falta gas, yo te lo mando. No, tuvo que salir Venezuela, Nicolás Maduro tuvo que salir a alzar la mano, a decirle vamos a ayudar a nuestros hermanos mexicanos, al gobierno de México. O sea, y eso que está a miles de kilómetros, imagínense, nosotros pegados a Estados Unidos, también Rusia y China, imagínense China, durante la pandemia nos mandó insumos. Imagínense, imagínense eso, imagínense nada más, al igual Rusia con el tema de las vacunas. O sea, señores, las palabras del presidente de Argentina, Alberto Fernández, o sea, no fueron porque el presidente le haya pagado una buena lana para que diga que es eso lo que dijo. No, señores, nada de eso, el presidente está haciendo un excelente trabajo, y la derecha le duele reconocer que eso es verdad, eso es lo que le duele. Y voy a ver hoy a Ciro Gómez Leiva, voy a ver si pasa el fragmento donde Alberto Fernández está diciéndole eso al presidente y a los mexicanos, de que el presidente es el mejor presidente que han tenido en todos los tiempos. O sea, quiero ver eso hoy en el programa de Ciro Gómez Leiva. Vamos a ver, señores, yo les, ahora si no los invito a que vean, yo se los voy a platicar, a ver qué tal. Así es, señores, así que el presidente es muy respetado por otros mandatarios, porque saben que el presidente no le interesa el dinero, le interesa que a su país le vaya bien, que el país salga a flote, es lo único. Así como lo dijo Alberto Fernández, que lo ha dicho Pepe Mujica, o sea, si quieres hacerte rico, no te dediques a la política, dedícate al comercio o a una empresa. O sea, la política es para los políticos que quieren servir a su país, que quieren ayudar a su gente a salir adelante, nada más. Si quieres dinero, pon un negocio, pon una empresa y hace dinero que no tiene nada de malo. Así es, señores, motivas palabras de Alberto Fernández para el presidente y para todos los mexicanos. Así es, señores, bueno, esto fue mi opinión general, espero me vean en la próxima, que sigan teniendo un excelente día, un excelente martes. Bye, bye.